muy muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo soy canario y esta es un nuevo episodio de class quest y no no es class royal y vamos a seguir jugando que dentro de nada conseguimos al navajero entonces vamos a ir jugando que tenemos para partidas y sé que soy un cono sé que conseguí dos coronas y ahí me faltó una no pasa nada vamos a jugar y vamos a ver qué tal porque la verdad es que el juego me tiene bastante bastante enganchado y como veis tiramos montamoros juntos revienten todo eso y vamos a ver si podemos conseguir donde a ver si vale de algo o simplemente es basura entonces conseguir la habilidad de la arquera que ahora si haces un combo con la arquera siempre hace un daño extra que la verdad está bastante bien por lo menos a mí me gusta bastante y la verdad es que lo que no me gusta son esos cañones que prácticamente no tengo nada para ellos entonces vamos a tirar esto y vamos a esperar si salen algunos otros bárbaros vale tenemos dos barbaritos aquí que nos vienen súper bien el mago todavía queda con vida ojo eso sí nos renta y aquí pues esperamos para matar la ballesta que a ver si conseguimos algo y podemos tirar un príncipe pero es que tendríamos que tirar bastantes príncipes entonces estamos en una situación bastante complicada ahora mismo la verdad es que no me gusta nada tenemos que sacrificar dos príncipes no nos queda de otra porque no quiero tirar todos los magos porque eso renta mucho sobre todo podemos tirar esto esto o poner esto con todos los magos que revientan todo o sea ese ese libro ese libro sí que está lleno me parece una locura y la partida prácticamente la tenemos diría que yo bastante canada porque con esto pues entre que matamos un par de cosas entre que tiramos esto en el medio y por favor o sea mago no me seas pesado dice que he descubierto un ítem y vale vale se supone que he descubierto pues un ítem con los cofres y que puedo activarlos pues con el eso ya lo hice antes no entiendo por qué me lo dijo tan tarde y vamos a tirar la torre de arqueritas por aquí aunque quizá me renta más tirar los príncipes diría yo no lo sé no voy a tirar esto vamos a ver vamos a matar a eso y la verdad es que ahora mismo tengo miedo las cosas son como son tengo miedo sobre todo por ese por esos príncipes creo que no vamos a conseguir ganar la partida por bastante poquito pero no la vamos a conseguir ganar soy un manco chavales lo que tiene y va a pegar a eso esto va a pegar a lo otro vamos a pegar esto aquí y creo que conseguimos dos coronas solo no no conseguimos todas las coronas nos faltó solo una ballesta pero bueno no pasa nada vamos a conseguir esto nos dan elixir y eso yo ya lo jugaré en otro momento a ver si consigo del todo y vamos a traer aquí que ahora si nos dan gigantes y cosas por el estilo que rentan sobre todo lo que no renta es esto porque esta partida pinta pinta complicada entonces voy a tirar estos tres mago por aquí para lo que viene siendo romper los muros y no se nos yo creo que nos renta porque matamos bastantes cosas y por lo que estoy viendo es sólo contra un contra un contra unos jefes entonces vamos a reservar pegan bastante la verdad o sea pegan muchísimo y no entiendo esto porque yo lo que quiero tirar es la bola de fuego para hacerle daño a esto que encima no le hacemos nada de daño es que tiene muchísimo muchísima vida o sea de verdad me parece increíble toda la vida que tiene eso y a lo mejor si llegamos a tirar los vamos a tirar a los príncipes y después los gigantes es lo que más yo creo que nos puede llegar a ayudar ahí porque tenemos cuatro gigantes y nos cargamos todo eso que nos viene súper bien lo único que despreciamos me dio un gigante contra esa ballesta la verdad y vamos a tirar los dos príncipes por aquí que todavía quedarían con vida y tenemos un par de más un par de cosas yo creo que ganamos si si ganamos vamos sobradísimo y no sé si ustedes juegan bastante este juego la verdad que estoy miserísimo y lo que les preguntan otra vez es fácil conseguir descargar este juego el próximo vídeo no en el siguiente les digo cómo descargarlo si alguno todavía no sabe es simplemente cambiar tu ubicación al país en donde están en donde está el juego entonces si eres ellos sólo con ir ajustes y cambiar pues tu lugar de residencia ojo me dieron una espada buenardo para él para el bárbaro creo que es me tocó en un cofre bien porque las habilidades siempre siempre rentan muchísimo y aquí dice hay un 40% chance de que haga un golpe crítico entonces bastante bien conseguimos al navajero y lo típico que va a ir a por el oro seguramente no creo que haga otra cosa al duende la verdad seamos seamos sinceros y en ios simplemente lo que tenéis que hacer es cambiar la ubicación y si no si no sois ios y sois de y sois de esto de android lo que tenéis que descargar una vpn eso lo ponéis en youtube y les sale súper fácil y mirar los donde es porque simplemente van por el oro o sea bueno y por un cañón ahí pero básicamente por el oro y la verdad que están bastante potentes por lo que acabo de ver ahora mismo la verdad y voy a tirar las alqueritas porque es que si no iban a morir y a ver no estamos mal por ahora ahora están usando mortero que rándome la verdad como tiene un principio equipo matar a esto y que no se nos complique de más y tenemos bastantes principios por aquí que yo creo que lo vamos a utilizar porque nos renta bastante sobre todo para intentar matar ese mortero y los donde si yo yo creo que no nos rentan tanto tirarlos lo único que podemos esperar aquí es a ver cómo matamos ese cañón que yo creo que lo podemos hacer aquí es cambiar el principio lado y así matamos uno y encima aprovechamos el golpe para para pegar al otro vamos a tener los goblins que tienen pinta estar bastante chetados por lo menos contra el oro y el oro la verdad es que renta que queréis que os diga y vale lo que vamos a hacer va a hacer cambiar una alquerita para el otro lado y hacer todas las arqueras porque van a pegar muchísimo muchísimo daño y la verdad es que creo que me queda un nivel más es lo interesante y lo guay aunque no está tan guay y creo que no vamos a conseguir el nivel porque al final tienes que ir como mejorando las cartas y si no pues se va complicando un poco las cosas y los duendes aquí no rentan tanto renta más un gigante y otro gigante y hay que ver lo que hay en la última ronda porque tenemos la bola de fuego y la bola de fuego sí que renta resta muchísimo la verdad porque podemos tirar dos bolitas de fuego vale podemos tirar un príncipe para romper esto y una arquerita vale vale vamos a tirar una arquerita para romper esto y tenemos tres duendes por favor no voy a decir no voy a ver nada por favor donde rompe de eso vale bien ganamos y no sé ni cómo sinceramente no sé ni cómo ni cómo he ganado a ver si me toca algo interesante no todo lo que me ha tocado basura y más basura pero bueno podemos llegar a mejorar alguna carta vamos a ver los bárbaros vale no son cinco mil de oro y de oro la verdad es que estoy un poquito pobre la verdad no fácil conseguir oro en este en este juego y no me sale un gallo lo digo en plan no es fácil sabes en plan es una entonación porque muchos me dicen me dicen no es que te salió el eso tal no sé qué no a ver yo pongo la entonación que hay que tener entonces vamos a las arqueritas que tenemos un buen combo y de arqueras y por ahora la verdad que vamos bastante bien lo único me ha matado a mí a mi pobre duende que pobrecitos no he hecho nada sólo el pobre sólo quería un poco de oro entonces vamos a ver por aquí porque tenemos otros cuatro duendes que eso si nos rentan ahí vamos a intentar gastar los duendes y las arqueras y reservar lo demás después y la vallesta no sé cómo la vamos a matar no sé si el gigante me renta tiene un gigante y otro después yo creo que vamos a tirar estas arqueritas por aquí y ya lo matamos y no dejamos de problemas y aquí quizás nos renta una bola de fuego sobre todo para romper los muros nos rentaría muchísimo porque no tenemos nada así que rompa fácilmente los muros ni nada y en este momento es el momento que echaría de menos la verdad los magos porque los magos hubiesen reventado eso que se quedó todo un hilo de vida y en este momento sí que las cosas se nos han complicado aunque sea un poquito y tenemos lo del cambio de posición que vamos a hacer así vamos a cambiar esto de lado y vamos a utilizar los bárbaros para aprovecharlos un poco y no me creo que la torre de arqueras esa rara se me quede a un toque lo que no quiero es intentar tirar esos 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 gigantes porque eso sí no me rentaría nada la verdad pero sería sería la ruina para mí tirarlos la verdad pero a lo mejor tendremos tendremos que hacerlo porque no sé cuánto daño le harán a ese le harán esa torre de maos una arquera y un bárbaro no no le hace mucho daño pero podemos jugar con lo de cambiar el gigante de lado sobre todo este gigante por aquí y utilizar estos tres y reservar uno aunque sea porque de algo de algo nos puede servir eso siempre y dependiendo de lo último que le quede la verdad es que aquí ya estamos bastante jodidos vamos a ser sinceros ya no podemos ganar sinceramente vamos a pegar aquí a todas las cartas y conseguimos dos coronas que bueno tampoco está mal vamos a jugar el último conseguimos dos cofres yo creo que deberían dar un poquito más de oro porque avanzar la verdad es que se hace bastante complicado y aquí me pone pues ya en la liga vamos por el nombre de canario y no sé muy bien qué es esto se supone que es una liga y yo creo que deberían de dar premios y cosas por el estilo vale aquí no quería entrar sinceramente vamos a darle para atrás y voy a darle otra partida que todavía no tenemos el oro pero a ver no quiero darle esto quiero darle otra partida más y tendré que ver qué es eso a ver si le damos alguna partida si se vuelve algo interesante y sobre todo vamos a aprovechar los gigantes que tenemos cuatro juntos y eso siempre ayuda bastante el tema de los gigantes más pero se nota aquí lo de que tenemos que ir como como mejorando mucho mucho las cartas porque si no se nos complica bastante las cosas entonces cuidado con el mago es que encima se va a quedar un lido un hilo de vida al mago que mala suerte y tendremos que tirar un duendecillo solo pero bueno la situación eso sí no es mala porque tenemos muchos más acumulados y mirad ahora es que mirad qué locura los magos de verdad me encanta yo creo que es lo más chetado sobre todo por el splash que tiene y aquí simplemente hacemos venga bolita de fuego aquí otra bolita de fuego acá a ver que no quiero hacer eso tenemos otra bolita de fuego y la verdad sobre todo el juego bastante entretenido o por lo menos para mi opinión es bastante tenido entretenido y me gusta bastante la verdad me vamos a darle la última que ésta fue como demasiado rápido y cuando le pillas el truco ya pues va sabiendo pues qué hacer cómo lidiar pues con todo y vamos con la última partida y ya dejamos hacer para otro día yo creo que jugaré de todas formas fuera de cámara y es que mirad los magos es que pegan muchísimo o sea a mí están demasiado chetados no sé lo que penséis ustedes déjame en los comentarios también pero a mí el mago me parece que está muy chetado a ver que al final mejor sabes y normalmente quiero dejarlos para el final porque por eso porque rentan y al final pues es lo que más es de lo que más ayuda entonces vamos a tirar esto no renta tanto renta bajarle un poco de vida no tenía que haber tirado los donde del otro lado muy mala mía la verdad y rin mi duende te voy a echar de menos y vamos a tirar esto así matamos eso y nos queda un cañón que cuidado con el cañón porque no tenemos mucho que pararlo digo que pararlo como para matarlo bueno tenemos otro donde sigue aquí y lo que quiero es acumular un par de magos más porque un par de magos más y que nos pueden llegar a rentar porque a ver estos tres no tenemos dos magos en la retaguardia que eso es un poco el fallo que no todavía no puedes saber qué es lo que que es lo que te viene entonces vamos a tirar simplemente un príncipe por aquí y vamos a ver que viene vale vienen los magos podemos hacer acumular todos los magos y hacer un pues un mega daño ahí y así al menos rompemos los muros que bueno algo es algo entonces vaya pepinazos me acaba de dar o sea vaya pepinazo de verdad que me acaba de dar y por lo menos tenemos los príncipes después que ojo con los príncipes nos pueden ayudar bastante vamos a tirar un duendecillo vamos a tirar otro duendecillo y tenemos dos bolas de fuego yo creo que podemos ganar también depende de la situación quiero primero que nada romper los muros yo no sé qué muros romper si estos o esos vamos a romper estos porque los príncipes están por aquí y aquí ya le pegamos a esta parte no a ver aquí no a esta parte lo único que me da miedo es la torre de magos esa y desperdiciamos algún príncipe eso sí les digo entonces cuidado porque aquí tenemos que jugarlo bien porque vale vamos a dejar que el principio vaya a lo de oro de atrás porque lo de oro yo creo que si lo va a matar y aquí vamos a hacer un mago no hay el dive work el príncipe ese muera pero la verdad es que por poquito no conseguimos las tres coronas o sea nos faltó prácticamente nada una tropa más y mataba al cañón pero bueno conseguimos otra vez dos estrellas que está bastante bien en general tampoco que sea tan fácil y bueno espero que les haya gustado el vídeo que les guste este tipo de vídeos de este juego que la verdad es que a mí me encanta y quiero probarlo de ligas a ver qué tal y nos vemos en el próximo vídeo adiós